hola amigos en este vídeo les voy a compartir una técnica muy efectiva para descongestionar la nariz ya sea por temas de alergias sinusitis o cualquier otro tema de congestión nasal por ejemplo el tabique desviado que ese ha sido mi caso bueno primero vamos a localizar este punto que está acá entre el segundo y tercer dedo de su pie les voy a poner mi mano para que ustedes tomen como ejemplo si este es el segundo dedo y ese es el tercer dedo van a recorrer hasta donde se intersectan los huesos de esos dedos no voy a hablar en términos científicos para que todos podamos entender y si en su mano ustedes presionan así así con su dedo va a sentir una leve molestia un leve dolor lo mismo vamos a buscar en el pie acá pues me pinté con rojo y el punto en donde se intersectan los dos huesos ahí vamos a presionar pueden hacerlo así como estoy yo sentado localizan ese punto de intersección entre los huesos que realmente no es un punto de acupuntura pero funciona muy bien sienten el dolor el leve dolor leve les sugiero también que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a compartir algunos consejos que me han ayudado a mí a evitar estos problemas bueno lo pueden hacer hacer así sentado o como es más efectivo y lo podemos utilizar en las noches cuando estamos durmiendo o vamos a dormir vamos a colocarnos de lado y el lado que queda hacia arriba es el lado en donde ustedes tienen congestión nasal si fuera en los dos entonces escojan uno entonces van a acostarse de esta manera tienen su almohada muy cómodos en su cama y pueden poner otra almohada acá también para que sea más cómodo y van a localizar el punto del que les hablé y van a hacer presión con el dedo pulgar normalmente se siente un poco de dolor si duele mucho es porque hay mucha inflamación o muchas toxinas en el cuerpo vamos a hacer presión con el pulgar por más o menos uno o dos minutos manteniendo esa presión y ese dolor leve si pueden aguantar pueden presionar un poco más fuerte presionan y luego mueven el pulgar en círculos no importa en qué dirección y van a notar que más o menos después de 30 segundos se empieza a despejar la nariz empiezan a respirar mejor es posible que a veces tarde más tiempo van a inhalar por la nariz y exhalar por la boca si costará respirar por la nariz porque hay congestión entonces se respiran por la boca al hacer esta exhalación vamos relajando también nuestro cuerpo si no llegaran cómodamente con el pulgar pueden utilizar su dedo índice y hacer la presión si no llegaran con el dedo índice pueden utilizar tal vez algo como un lápiz este no es un lápiz es un marcador pero un lápiz utilizan el extremo que tiene el borrador y van a llegar un poco más cómodos presionan exhalando pero si pueden llegar alguien lo puede hacer para ustedes también como por ejemplo para sus niños cuando tienen congestión pueden ustedes hacerle este masaje a veces ellos sienten un poco de dolor mi hijo al principio se resistía pero después me pedía que lo hiciera cuando él tenía problemas de gripe o algo así pasado el minuto o los dos minutos cuando ya despejaron su nariz se quedan de este lado y mejor si duermen de este lado claro es que si no es hora de dormir y pueden hacer las cosas pues se pueden levantar esperan otro momento más un otro dos minutos más para que se termine de desinflamar y de despejar la nariz después de eso pues pueden dormir acá cómodamente si durante la noche se despertaran con el otro lado congestionado pueden darse vuelta y hacer lo mismo sobre el otro lado pero si este por ejemplo fuera solamente un lado es suficiente con hacer ese lado que está congestionado muy bien me dejan saber qué les pareció si se les descongestiona la nariz me pueden dejar en un comentario qué sintieron o si tienen alguna pregunta también y entre las cosas que podemos hacer para evitar problemas respiratorios especialmente la noche es cuidar nuestra dieta no comer muy pesado no cenar muy pesado especialmente no cenar carnes o carbohidratos porque esto también va a congestionar nuestros intestinos va a inflamar nuestros intestinos y eso va a provocar también inflamación en nuestras mucosas siempre les recomiendo tomar tal vez algún té por ejemplo té manzanilla es antiinflamatorio eso les puede ayudar a desinflamar té de eucalipto también hacer inhalaciones inhalaciones de eucalipto o mentol o también lavados de sus fosas nasales eso ya es otra técnica pueden buscar ahí lavados de fosas nasales con solución salina y bueno espero que les haya gustado si les gustó me pueden dejar un me gusta compártanlo para las personas que lo puedan necesitar y si es la primera vez que están acá en mi canal los invito a que se suscriban y también pueden sugerirme algún tipo de video que les gustaría que hiciera algún tema en especial que les gustaría que hiciera aunque ya tengo muchos temas si buscan algún tema en especial por ejemplo alergias pueden buscar alergias Luis Duarte tenemos ejercicios de Qigong para las alergias digestión Luis Duarte artritis Luis Duarte sistema inmunológico Luis Duarte pulmones Luis Duarte etc la palabra lo que buscan y mi nombre y pueden encontrar ese video y si no lo encuentran entonces me dejan saber qué fue lo que necesitan un abrazo grande que estén muy bien y que sigan mejor si es lo que tienen sinusitis un abrazo grande es un abrazo grande y que se nos dejan es lo que necesitamos Gracias por ver el video.